¿Qué es la esposa? Escuchando pues el esposo también. Por supuesto, pues sí Leti, el día de hoy quiero hablarles de este tema tan importante, hay unas cosas que se han dicho muchísimo y quizás ya las sabemos, pero voy a introducir algunos temas que creo que no lo sabe la mayoría de la gente y creo que les va a dejar algo de enseñanza como me lo dejó a mí. Sí, obviamente ya sabemos que perdemos agua durante el día y se ha hablado mucho de las cantidades de agua, se habla de mínimo litro y medio, ideal dos litros, pero como dentro de los alimentos también hay agua, casi siempre se llega como una recetita de beber de seis a ocho vasos diarios de agua, lo que tú comentas que exagerar en la ingesta de agua, sobre todo, digo, no estamos hablando de tres litros, eso no hay mayor problema, pero cuando son cantidades realmente grandes, fíjate que puede ocasionar hasta la muerte Leti. Sí, es peligrosísimo. Es peligroso, pero es muy difícil que lo hagan y esto ha sucedido y sucedió en un caso en particular donde en un concurso de a ver quién podía tomar más agua en menor tiempo posible, pues bueno, sucedió efectivamente eso, por una serie de cuestiones del organismo, desgraciadamente una muchacha falleció en ese concurso, pero bueno, lo general que conocemos, te digo, es mínimo litro y medio, ideal dos litros y los términos que se manejan son de seis a ocho vasos diarios, pero te voy a dar unos datos que a mí se me hacen muy, muy importantes con respecto al consumo de agua, en el momento adecuado para tomarla. Ok, eso. Hay momentos muy propicios para tomar agua, al despertarse Leti, al despertarse de uno a dos vasos de agua, todo depende del tamaño, claro está, de uno a dos vasos de agua nos van a ayudar a activar todos nuestros órganos internos. Si el agua es tibia, o sea, no al tiempo, sino ligeramente tibia, de acuerdo a la medicina tradicional china, esto además nos va a permitir hacer una limpieza general y normalmente quien hace esto como práctica, inmediatamente después de tomar el agua va a ir al baño y se va a limpiar perfectamente bien para iniciar muy bien el día y se activan los órganos internos, entonces de uno a dos vasos de agua al despertarse. Si, es una depuración. Exactamente, un vaso de agua antes de comer, para quienes quieren controlar el peso, ok, eso es muy importante y además también se puede, pero más bien una hora después de la alimentación para empezar a regular el pH, entonces lo ideal también puede ser un vasito de agua antes de los alimentos, ok, unos 30 minutos antes, entonces es otro momento adecuado para tomar agua. Otro vaso de agua también es perfectísimo, fíjate que antes de bañarse, resulta de que esto nos ayuda a bajar la, para los que tienen hipertensión, nos ayuda a bajar la presión sanguínea. Este dato se me hizo muy interesante, pero digo digno de compartirlo con ustedes. Oye Aldo, es para bañarlo de adentro, si nos vamos a bañar por fuera, pues también bañamos adentro. Exactamente, pero al tomártelo y darte el regadrazo, los estudios están demostrando que bajas tu presión sanguínea, y lo cual eso es buenísimo. Sí, fíjate, qué interesante, no lo había escuchado. No, no, son datos que a mí igual, cuando los estuvimos investigando dije, mira qué interesante. Yo lo de los vasos de agua al despertarme, sí, por aquello de que ya ves que estudiamos acupuntura. Sí, más de tibia, eso sí, eso sí, en la acupuntura sí es mucho de que te dicen que tomar agua tibia. Exactamente, y por último, un vaso de agua al acostarse. Resulta que reduce el riesgo de padecer problemas, ¿cómo se llama?, de derrame cerebral, embolias y problemas de ataques al corazón. Muy grande. Entonces, fíjate que no solamente es tomar agua, sino que también en el momento adecuado en el que tomamos agua, aparte de la aportación que nos da tan importante el agua, aparte, resulta de que sabiendo a qué horas tomarlo, vamos a tener ventajas adicionales. Ahora, quiero compartir contigo otro dato que se me hizo muy interesante. Sí. Resulta de que el agua que normalmente tomamos embotellada, normalmente viene a través de un proceso de ósmosis, tiene una purificación a través de ósmosis, por lo cual pierde minerales. Resulta de que el agua ideal debe de tener un poco de minerales, por lo cual en muchas ocasiones puedes suplementar tu agua con una pizquita de bicarbonato. Eso sí, porque lo compartiste con todos en tu Face. Sí, así es. Sí, 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 estuvo súper interesante eso, sí, muchas gracias. Fíjate que estos son los tips adicionales al momento de consumir el agua, que creo yo que nos van a servir muchísimo porque definitivamente tenemos que estarnos cuidando y cualquier herramienta es buena para tener una vida más saludable y vivir más felices, ¿no? Y fíjate, ya en estos vasos que nos estás diciendo, al despertar de uno a dos vasos, antes de comer, después de comer, antes de acostarnos, antes de bañarnos, ya son los seis vasos al día y por supuesto que a la hora de la comida y de que estamos cenando, desayunando o entre que estás a lo mejor en tu trabajo que te tomas uno, dos o tres vasitos más, pues ya son los ocho o nueve vasos que te tomas al día y es la ingesta adecuada. Habrá personas que son muy deportistas, que hacen mucho ejercicio, que a lo mejor se toman uno o dos vasos más y como tú nos has dicho en otras ocasiones, de acuerdo al desgaste físico, pues va a ser también la ingesta de agua que tú estás tomando. Y no solamente eso, fíjate, fíjate, Leti, que a veces no nos hacemos caso a nuestro cuerpo. Muchas veces sentimos la boca seca y no tomamos agua. Resulta que cuando ya sentimos sed, ya estamos deshidratados, Leti. Sí. O sea, ya como quien dice, sería tarde. Nunca debemos de permitir deshidratarnos y cuando ya sentimos sed, es que ya se nos pasó el tiempo de tomar agua. Y te doy otro dato, perdón, porque yo lo sufrí hasta que lo investigué y me ayudó muchísimo. Muchas veces nos duele la cabeza y es por falta de agua. U otras veces pensamos que tenemos hambre y es sed. Así es. Exactamente. Mis síntomas de deshidratación ligera son dolor de cabeza, fatiga, cambios en estado de humor, calambres y dolores musculares. Cuando ya la deshidratación es mucho más fuerte, se pueden adormecer las extremidades, podemos tener problemas con la vista, de no poder enfocar, hasta delirio, Leti, imagínate. Y ataques cardíacos e incluso la muerte por deshidratación. Entonces, nunca hay que dejar que esto suceda. Vamos haciéndolo un hábito, hemos hablado en muchas ocasiones sobre lo que son los hábitos. Vamos haciendo un hábito, el tomar el agua y vamos haciendo un hábito que esta agua tenga de vez en cuando un suplemento de minerales porque esto nos va a servir muchísimo más. Perfectamente. Pues muy interesante. Me apunto para buscar esta información y seguirla compartiendo con nuestro público. Aldo, danos por favor tus datos porque voy volando. Con mucho gusto, Leti. Mira, me pueden localizar en el siguiente correo electrónico. Hogarsano, arroba, prodigy.net.mx o bien quienes tienen acceso a Facebook, facebook.com, diagonal, aldo.prieto. Y vamos a estar a sus órdenes ahí siempre. Muchísimas gracias, Aldo. Que Dios te bendiga. Gracias a todos. Con mucho gusto, igualmente. Gracias. Quédense, quédense por favor con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta y el día de mañana les voy a compartir un pensamiento muy bonito que me dejó Coco, que ya hoy ya no me alcanzó el tiempo. Que Dios los bendiga siempre y pórtense muy bien, chiquitines, en estos días que les quedan de vacaciones. Diviértanse, gocen, pero sobre todo no se estresen porque no vale la pena, chiquito. Los queremos mucho. Bye. ¡Gracias!